Para dedicar algunas canciones para nuestro queridísimo amigo Leandro González Voy a estar cumpliendo 6 minutos de vida Para dedicar algunas canciones para nuestro queridísimo 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 Para dedicar algunas canciones para nuestros querid Hungry ¡No! ¡Me empaja toda la foto! ¡No he traído, me olvidé mi celular! ¡Mira! Anda, toma ya foto con mi corazón. ¡Es como! ¡Yo grabo! ¡Yo grabo! ¡Uy! ¡Está muy bien! ¡Ya! ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!